Muy buenas tardes, en nombre de PromPerú, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a este espacio para presentar el seminario Ucayali, Naturaleza, Biodiversidad y Cultura Milenar. Esta tarde nos acompaña la señora Giovanna Vega, quien actualmente se desempeña como presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ucayali y gerente general de la corporación Amazon Work. Ella es licenciada en administración con más de 30 años de experiencia en el sector de viajes y turismo. También nos acompaña la señora Chalini Ramírez, quien actualmente se desempeña como consultora en modelos de negocios sostenibles. Es especialista en desarrollo y posicionamiento de marcas. Ella es licenciada en administración de empresas con más de 15 años de experiencia en el sector. Recuerden que al final de la presentación estaremos sorteando dos paquetes turísticos, dos días, una noche, para dos personas. Sin más preámbulo, vamos a dar el uso de la palabra a la señora Giovanna Vega para iniciar la presentación. Adelante, Giovanna. Por favor, encender cámara y micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias Brenda, gracias a todos. Para mí es un honor estar acá en este seminario de destinos. Quiero dar las gracias a Promperú por la oportunidad que nos da de poder mostrar y poner en vitrina el destino Ucayali, naturaleza, biodiversidad y cultura milenaria. Realmente en esta nueva reactivación que vamos a tener nosotros como Ucayali, queremos mostrarles lo mejor que tiene Ucayali para la visita que ustedes hagan a nuestra región. Les voy a mostrar un video para que ustedes vean cómo estamos nosotros preparados en esta nueva normalidad, qué es lo que hemos hecho para poder recibirlos a cada uno de ustedes en Tocalpa. Hay un lugar en Perú, en el corazón de la Amazonía, donde sus colores se fusionan con la naturaleza. El verde de nuestra tierra resplandece más aún y el impresionante río Ucayali atraviesa su territorio, donde sus mágicos espejos de agua conservan la reserva de vida para las futuras generaciones. Este destino lleno de magia y color en estos tiempos se ha tomado un descanso obligado por tu salud y seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pucalpa se transformó por ti y tomó en cuenta detalles que te protegerán y sobre todo cuidarán tus mejores momentos. Aquí nos preocupamos para brindarte la mejor atención y hacerte sentir en casa, degustar los mejores sabores y que sus exóticos insumos queden grabados en tu memoria. Llévate los mejores recuerdos de tu visita a esta tierra de mitos y leyendas. ¡Gracias! Pag. Pag. Hemos logrado mantener nuestros servicios y nos hemos preocupado por lograr que tengas una estadía segura, pues nos hemos tomado el tiempo para que cada detalle sea único. Disfrutar de lo mejor que tiene la ciudad y sus atractivos naturales está en manos de todos los que te esperamos, lugares donde convives con la tradición, el amor de su gente y sobre todo su protección. Nuestra experiencia ha escogido rincones de esta selva que está llena de vida, salud, diversión, aventuras, buen servicio y cuidados que solo tiene el objetivo de que tu viaje a Bucalpa sea la mejor. Ven a la selva, ven a Bucalpa y vive con seguridad tus mejores experiencias. Hola, bienvenidos a Bucalpa, la tierra colorada. Esto es básicamente para mostrarles a todos ustedes la ubicación que tenemos como región de Ocayal. Nosotros tenemos una muy buena conectividad, como podrán ver, tenemos vuelos hacia la ciudad de Iquitos y también la conexión es vía fluvial. Y la principal conexión a la capital, a la ciudad de Lima, donde tenemos vuelos diarios de tres líneas aéreas, como son LAN, Sky y Star Perú. Tenemos un aeropuerto internacional, el capitán Fab David Abenzú Rengifo. Realmente todos están ya con los protocolos y como ustedes también han podido observar, nosotros ya estamos implementados para la recepción de nuestros turistas. Pucalpa, muchos de ustedes que ya han venido acá a Pucalpa a visitarnos y que conocen, saben y han aprendido durante sus paseos de dónde proviene nuestro vocablo Pucalpa. Pucalpa quiere decir rojo, Alpa, tierra colorada, ¿no? Por eso nos conocen como la tierra colorada, con la cálida gente, con todo lo que nosotros podemos mostrar en cada uno de nuestros rincones. La capital de región es Pucalpa, el río que atraviesa nuestra región es el río Ucayali, al cual nosotros lo consideramos como el padre del Amazonas. ¿Por qué? Porque cuando se une el Marañón con el Ucayali, conforman el río Madre, que es el río Amazonas. Ucayali ocupa el 23.4% del territorio nacional. ¿Se imagina? Casi somos la cuarta parte de lo que es la Amazonía peruana. En nuestra región nosotros contamos con áreas y reservas protegidas. Tenemos pueblos originarios, ¿no? Que provienen del Pano, el Arawak y el Pocama. Tenemos 12 pueblos originarios y dos en aislamiento voluntario, que son los Ixconahuas y los Mashcopiros. Este mapa básicamente es para mostrarles a ustedes cuál es esa riqueza natural que tiene la región de Ucayali. Nosotros tenemos el Parque Nacional Sierra del Divisor, que es la frontera con Brasil. El Parque Nacional Cordillera Azul, la cual la vemos cuando hacemos el recorrido hacia lo que es el Boquerón del Padre Abad. El Parque Nacional del Alto Purús, donde normalmente encontramos a los Ixconahuas. Tenemos la Reserva Comunal del Alto Purús, la Reserva Comunal El Sira, que es en la parte del Pachitea, y el ACR del Imiría. Realmente, como pueden ver, nosotros como región tenemos mucho que mostrar en lo que es naturaleza y cultura viva. Nuestros principales recursos turísticos como región, dentro de lo que es la provincia de Coronel Portillo, tenemos una hermosa catedral, la Plaza de Armas, el Museo Regional de Pucalpa, la Plazoleta del Reloj Público, el río Ucayali, la Laguna El Imiría, la Laguna Yarina Cocha, la Laguna El Cachivo Cocha, y centros de cultivo. Todos estos recursos, nosotros los hemos transformado en productos turísticos, que ya Shalini les va a explicar sobre este gran potencial que tenemos acá en nuestra región. En la provincia de Padre Abad, tenemos hermosas caídas de agua, y las más representativas justamente son el Velo de la Novia, la Ducha del Diablo, y ahí también está el Boquerón del Padre Abad, la Catarata de Santa Rosa, que ahorita todavía está en un proceso de adecuación. En la provincia de Atalaya, tenemos también cataratas, tenemos la Quebrada del Zapani, la Quebrada del Canuja, es una zona que está todavía siendo trabajada. Nosotros, como Ucayali, tenemos un arte de hace muchos años, y un arte que ha trascendido en el mundo. Tenemos grandes personajes que son muy famosos a nivel internacional. La pintura, por ejemplo, de Pablo Amaringo Chuña, él es un pintor visionario y creador de un estilo pictórico neoamazónico. Él ha expuesto sus obras en todo el mundo, y brulló con luz propia en Francia y Alemania. Él realmente fue autodidacta, tiene una escuela donde hasta el día de hoy los niños estudian lo que es el arte amazónico, una labor muy grande que él ha legado acá a nuestra Amazonía. Eduardo Mesa Sarabia, un pintor de estilo realista, creador de técnicas y usos de colores brillantes. En honor a él, justamente acá en Ucayali, tenemos la Escuela de Formación Artística Eduardo Mesa Sarabia, donde los jóvenes con esos dones pictóricos pueden estudiar y mejorar sus técnicas. Yandó Ríos es un artista consagrado en los Estados Unidos y profesor en Escuela de Bellas Artes y expositor en las Galerías de Arte de Nueva York. Realmente, él ahora se encuentra en Pucalpa, ha regresado a esta tierra que lo vio forjarse, ha tenido mucha fama a nivel internacional, y uno de los más representativos que creo que todos ustedes han bailado, ¿quién no ha bailado con Juaneco y su combo? Realmente, este es un grupo musical, de repente, para los que no sabían, son de acá, de Pucalpa. Juaneco y su combo se convirtió en el representante musical de Pucalpa e inspiración de muchos artistas, creadores de la cumbia amazónica, con influencia de la cumbia colombiana, instrumentos de Brasil y la música típica de la Amazonía. Esta función realmente se perdió en la historia de este grupo, que hasta el día de hoy todavía lo bailamos, ¿no? Realmente, como artistas, acá tenemos mucho. El Kené, un mundo de líneas espirituales. Realmente, cuando tú llegas a Ucayali, puedes ver esos trazos del Kené Shipibo, te preguntas de dónde sale tanta imaginación de nuestras hermanas artesanas, ¿no? El Kené significa diseño, el diseño de lo sagrado, la expresión espiritual, física y cultural del pueblo shipibo conigo. El Kené fue declarado como patrimonio de la nación en el año 2018, y el Kené representa algunos de los elementos que componen el universo shipibo conigo, líneas espirituales que son adquiridas por las mujeres shipibas por medio de plantas maestras, ¿no? A ellas, desde que son jóvenes, a partir de los 13 años, las mamás les ponen piripiri en los ojos, justamente para que ellas tengan toda esa visión al momento de bordar, al momento de pintar, y hacer las cerámicas con esos trazos tan famosos que tenemos. Si ustedes visitan el Museo de la Nación, van a encontrar ahí exposiciones de nuestras hermanas artesanas shipibas, ¿no? Y algo que nos llena de orgullo a todos los ucayalinos, justamente es esta moneda que ustedes ven ahí. De repente, muchos no se han percaptado cuando les han dado un vuelto, que dentro de esa moneda está la artesanía shipibo conigo, ¿no? El Banco Central de Reservas acuñó 12 millones de monedas, justamente alusivas a la cerámica shipibo conigo. En esto se plasmó lo que era la cultura viva que nosotros tenemos. Esta moneda, miren, ha sido ganadora a un premio, ha sido reconocida como una de las mejores monedas del mundo por la Casa de España. Ellos han reconocido a esta moneda, es la tercera moneda reconocida del Perú como una de las mejores del mundo. Esa moneda se acuñó en el 2016, y hasta el día de hoy todavía está circulando a nivel nacional. Son monedas de colección. Las fiestas más representativas que tenemos nosotros acá en nuestra región, ¿no? Tenemos dentro lo que es el calendario turístico que maneja Prón Perú, el Carnaval Ucayalino, que lo hacemos en el mes de febrero, la fiesta patronal de San Juan, que la celebramos en el mes de junio, al igual que toda la Amazonía del Perú, la semana turística que es en el mes de septiembre, semana jubilar de Cucalpa, que la celebramos el 13 de octubre. Tenemos también las veladas costumbristas acá en nuestra región, como en octubre lo que es el Señor de los Milagros, las veladas, en noviembre lo que es San Fray Martín, y en diciembre tenemos las tradicionales pastoreadas, ¿no? Fuera de ello, con un trabajo articulado con el gobierno regional, se ha creado lo que es el Festival del Camu Camu, el Festival del Paiche, y el Festival del Cacao, que hoy en día también se promocionan en el calendario turístico de nuestra región. Ahora vamos a hablar un poco de la gastronomía, no les vaya a dar hambre, por favor, estamos en una hora especial. Ucayali, cuna de la gastronomía, fusión de la Amazonía peruana. Acá en Ucayali tenemos una gran variedad de platos, que justamente están siendo muy bien trabajados por diferentes chefs que tienen los restaurantes más representativos de nuestra región. La gastronomía ucayalina a lo largo de estos años ha ido mejorando tremendamente, ¿no? La idea de esta gastronomía fusión justamente es el revaloramiento de todos los insumos que tenemos acá, como el sachaculantro, la sachapapa, la yuca, la jicharapita. Entonces, lo que queremos es que esta gastronomía fusión se luzca, ¿no? Como ustedes pueden ver, rollitos de yuca, tenemos tacacho con cecina, el ceviche con ajicharapita. Y mucha gente se pregunta, ¿y cómo va el COVID en Ucayali? Realmente nosotros acá estamos avanzando, ha bajado mucho el índice de contagios, creo que hay un mejor control por parte de nuestras autoridades y eso creo que tenemos que resaltarlo, ¿no? Las agencias de viaje muchas veces que nos llaman, preguntan qué hoteles tenemos en Pucalpa, si tenemos planta hotelera con capacidades para eventos. Y quiero mostrarles este resumen justamente. Acá en Ucayali nosotros contamos con hoteles cinco estrellas de categoría hasta de hospedajes. Realmente, si tú quieres venir a Ucayali, puedes ofrecer a tus pasajeros también venir a Pucalpa, vas a conseguir hoteles que te ofrecen una gran variedad de precios, ¿no? Realmente tenemos de todo. En Ucayali, los prestadores de servicios turísticos, justamente nos hemos organizado, estamos trabajando articuladamente para poder reactivar el turismo acá en nuestra región. Tenemos ahora ya casi doce operadores acá en Pucalpa. Anteriormente, hace unos años atrás, solamente éramos dos operadores. Y realmente la cantidad de visitantes que hemos tenido acá en nuestra ciudad nos ha permitido que podamos, digamos, nuevos empresarios tengan la visión de poder también ser operadores de turismo. Yo quiero mostrarles un video que se ha trabajado de manera articulada con la Vircetur, donde mostramos justamente el tema de protocolos con hoteles, con operadores. ¿Podemos mostrar el video, por favor? En estos meses de aislamiento, el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, pero cada vez está más cerca el día en que volveremos a encontrarnos. ¡Suscríbete! 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 En la región Ucayali, los prestadores de servicios turísticos hemos unido fuerzas para hacer de tu estadía una gran experiencia. Con todos los protocolos de vigilancia, limpieza y distanciamiento social. En tu próximo viaje, elige empresas formales que te brinden la confianza para que puedas disfrutar al máximo de nuestra naturaleza, cultura viva y gastronomía. En Ucayali, protegemos nuestra vida y la tuya. Bueno, gracias por este tiempo. Espero que les haya gustado la presentación, que podamos compartirla y que más ustedes como agencias de viaje puedan optar como este destino para todos sus clientes. Porque, como ven, estamos preparados para ustedes. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Giovanna, muchas gracias por la valiosa información que nos has brindado. Continuando con el seminario Ucayali, Naturaleza, Biosdiversidad y Cultura Milenaria, le damos pase a la señora Chalini Ramírez. Chalini, por favor, encender cámara y micrófono. Vamos a aprovechar estos momentos para poder mostrarles el video que preparó la cadetur Ucayali, en donde se muestran algunos de los atractivos y los trabajos que han venido realizando en la vida. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Bucalpa, tierra dorada, esa es la pura verdad. Tierra bendita del alma, una de paz y progreso. Paraíso incomparable, de mi selva tropical. Bucalpa, famosos son en Bucalpa, los días de carnavales, playas de Lucayali, en la fiesta de San Juan. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Linda tierra colorada, esa es la pura verdad. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Linda tierra colorada, esa es la pura verdad. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Y nuestro río Cayali, protegiendo la ciudad. Son recuerdos de Bucalpa, que nadie podría olvidar. Un paisaje natural es imposible de imitar. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Linda tierra colorada, esa es la pura verdad. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Linda tierra colorada, esa es la pura verdad. Para todos los hermanos colombianos, Bucalpa, tierra colorada, esa es la pura verdad. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Linda tierra colorada, esa es la pura verdad. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Linda tierra colorada, esa es la pura verdad. Bucalpa, tierra querida, no la vayas a olvidar. Linda tierra colorada. Bueno, como hemos apreciado toda la diversidad de actividades y recursos que tiene la región Ucayali, ya hemos podido restablecer la conexión con Chalini Ramírez. Por favor, Chalini, encender tu cámara y micrófono para poder dar inicio. Gracias. Hola a todos. ¿Estamos bien ahora? Excelente, Chalini. Gracias. Buenas tardes a todos y, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, con Giovanna y conmigo, en representación de todos los operadores, los emprendedores y los empresarios locales formales en nuestra región Ucayali. ¿No? Este, toda esta dinámica del empresariado que está dando una sostenibilidad dinámica económica vinculada a la trazabilidad que tiene y representa la industria del turismo en nuestra región. Bueno, vamos a empezar. En Ucayali estamos muy comprometidos con entregar valor en la educación sobre la Amazonía y en el concepto de la experiencia a través de las diferentes modalidades del turismo que nos hace el turismo, diferentes tipos de turismo con la segmentación especializada, desde el aviturismo, el turismo de naturaleza, ecoturismo, tenemos el turismo de educación, el turismo social, ¿no? Tenemos un abanico importante de diferentes tipos de turismo que estamos desarrollando. ¿Qué ofrecemos en la región Ucayali? Desde hace un par de años se han rediseñado las prioridades de las estrategias del servicio turístico en la región, siendo nuestra prioridad la seguridad, tanto de cara en los operadores formales como en los guías de turismo acreditados. Hoy en día la seguridad es una cultura turística que está incorporada y además la bioseguridad ha pasado a ser una herramienta de ágil adaptación para nosotros, lo cual ha generado un valor agregado en la rápida adaptación de los protocolos. Ha sido un esfuerzo para todos, desde la industria de restaurantes, hoteles, y dentro de la incorporación de los operadores ha sido mucho más ágil la adaptación. Además, el turismo en Ucayali nos ha ofrecido, ofrece una oportunidad de educarnos de una manera enriquecedora sobre lo que es y representa la cultura amazónica desde una perspectiva más conectada a la naturaleza. Esa representación de la coexistencia entre la naturaleza y sus pueblos originarios, es como lo estuvo hablando Giovanna, es vinculada al arte y a las actividades productivas sostenibles, sin dejar de lado la diversión que está asegurada tanto en la exploración como en la aventura. Ucayali nos conecta, nos identifica y nos genera mayor empatía por la fortuna de vivir en un país tan rico. Entonces, ¿qué nos ofrece Ucayali? Ucayali es origen y es oportunidad. Entonces, se estarán preguntando, la pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuándo es el tiempo más adecuado para visitar Ucayali? En realidad todo el año. Pero, nosotros en la Amazonía tenemos dos estaciones marcadas, que es el invierno y es el verano. Tenemos el invierno intenso y el invierno moderado, que es de seis meses, y el verano intenso y el verano moderado, que también dura seis meses. Aquí en la presentación, nosotros podemos identificar cuáles son los periodos del año en los cuales ustedes pueden adaptar diferentes tipos de actividades según las estaciones con las que tenemos. Por ejemplo, de enero a marzo, estamos aptos para hacer navegaciones en los ríos, lagunas, exploración en las sacaritas, visitar comunidades alejadas. Como lo habló Giovanna, tenemos reservas comunales y reservas naturales que pueden ser exploradas en navegación tanto por el río Ucayali como por las diferentes lagunas con las que contamos. Además, en estas épocas, como llueve mucho, ir a las montañas de la región, las cataratas y las cascadas andan un poco turbias, así que dirigimos un poco más hacia el turismo de navegación en ríos y de la visita en comunidades. De abril a junio, hacemos una propuesta para disfrutar el inicio de las playas, bajar el caudal en los ríos y también celebramos San Juan, ¿no? Entonces, con esto iniciamos las celebraciones del verano mucho más cálido, llueve ligero y hace un calor moderado. De julio a septiembre, nuestras propuestas van de un verano intenso, ¿no? Baja el caudal completamente y, bueno, hay fiesta, hay playas, las playas amazónicas. También disfrutamos de las cataratas, de las cascadas, que aunque tienen bajo nivel, bajo caudal, todavía podemos disfrutarlos. Y en octubre a diciembre es la época en la que está en el esplendor. Las cataratas están bastante bonitas, con un color turquesa intenso. Se puede hacer trekking en montaña, avistamiento de aves y podemos celebrar el aniversario de Pucallpa, ¿no? En el mes de octubre, en este mes. Entonces, desde ahora que ya sabemos más o menos qué meses se pueden adaptar a las diferentes opciones que podemos encontrar en nuestra región, que nos van a dar diversas experiencias, entonces voy a invitarlos a Pucallpa, la famosa tierra colorada, que es la ciudad anfitriona de la región y donde inicia la aventura. Bueno, en Pucallpa nosotros estamos en la provincia de Coronel Portillo. En esta zona se encuentra Yarinacocha, Cachibococha y Campo Verde. En Coronel Portillo iniciamos nuestra propuesta. Aquí brindamos recursos turísticos que están cerca a la ciudad de Pucallpa, iniciando siempre con el clásico e imperdible recorrido a la ciudad de Pucallpa, donde de la mano de guías especializados y operadores turísticos acreditados que nos empapan de información sobre la ciudad, su arquitectura, que está moderna y bastante pujante, ¿no? Además de la historia que hemos adquirido por herencia de los pueblos originarios. En este recorrido iniciamos en la Plaza de Armas. Es una plaza de armas bastante moderna en arquitectura y también hacemos un recorrido en el centro histórico, llegando a la catedral, que es la más moderna y original en toda la Amazonía, cuyos interiores están tallados en madera cedro y caoba, que le dan un toque cálido especial, además de los vitrales que están llenos de color, que son las características más resaltantes de esta catedral. Luego pasemos un recorrido por el Boulevard Tacna, que en realidad es una alegoría a las costumbres mestizas de la ciudad. Este boulevard nos conecta, es un paseo peatonal que nos conecta entre la Plaza de Armas y el puerto de Ucayali, donde está el río Ucayali, y este paso de cuatro cuadras tiene bastante diversidad de color, tiene propuestas de escultura, y cosas que impactan mucho en la cultura del pucalpino. Al finalizar este boulevard, encontramos el arco de la ayahuasca, que nos da una vista impresionante al río Ucayali y al reloj público, que es el emblema del ingreso a la ciudad vía fluvial. Bueno, en este recorrido también visitamos bodegones regionales y tiendas de especialidad en lo que es café y cacao. Como lo comentó Giovanna hace un momento, en uno de los videos aparecen estas propuestas de bodegones, de lugares donde degustar un buen chocolate, y también el bodegón regional de Ucayali, donde están los emprendedores de las cuatro provincias de la región, donde ofrecen directamente sus productos. Estos son costumbres de solidaridad que nos identifican como ciudadanos. Nosotros estamos muy orgullosos de representar en Pucalpa una comunidad bastante solidaria. Y es que la solidaridad es una característica de nuestro pueblo que nos ha unido a través del arte, las creencias y el desarrollo en equipo para mostrar lo mejor de nosotros. Esto lo hemos tratado de reflejar también en las calles de nuestra ciudad. Se ha visionado hace tres años el llenar de color y arte la ciudad. Entonces se han creado 62 murales de gran formato, aproximadamente unos 20 metros, que están en los diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Estos murales son un patrimonio cultural de la región y han sido realizados por artistas plásticos locales y algunos invitados internacionales que han participado junto con la empresa privada para poder llevar a cabo una galería de arte en las calles, ¿no? Una galería de arte que pueda ser disfrutado por primero por los locales para identificar la cultura, nuestras costumbres, ¿no? Y a nuestros pueblos originales. El último punto del recorrido en este city tour a la ciudad de Pucalpa es el árbol de la lupuna. Este es un símbolo de supervivencia con más de 200 años de antigüedad de este árbol que, bueno, han transcurrido desde la evolución social de los ucayalinos. Este ha pasado, también ha sido testigo de las convulsiones sociales, ¿no? En las épocas más difíciles. Y ahora, ¿cómo ha superado toda la región? Poniendo como prioridad, como les dije anteriormente, a la seguridad para su actual desarrollo pujante. Bueno, algunas otras actividades que se pueden realizar en la ciudad es la visita a los increíbles museos de arte neoamazónico, que son el legado de los alumnos de Pablo Amaringo, que podemos encontrar como el Museo Suga Z, el mismo Museo Busco Ayer de Pablo Amaringo, entre otros artistas principales como Mauro Reategui, Enner Díaz, entre otros. Además, también está el Museo de Arte Natural, que está dentro del Parque Natural. Bueno, ahora sí, vamos a pasar de lo urbano a la relajación, que significa Yarinacocha, ¿no? El centro cultural del Tutiscaño y los herederos actuales, que son los shipibo conibo, que custodian esta zona. La laguna de Yarinacocha tiene mucha historia y mucha importancia para todos los peruanos, porque ha sido el epicentro ancestral de una cultura que ha dado paso a la lengua pano, que han sido los tutiscaños, y de los cuales derivan las actuales comunidades indígenas, entre ellas la más representativa, que es el shipibo conibo. Esta laguna actualmente es el principal atractivo de nuestra ciudad. Cuando llegamos, vamos a hacer navegación, hacemos diferentes tipos de actividades como pesca artesanal, avistamiento de flora y fauna. Podemos disfrutar, si somos observadores, de la belleza de los delfines rosados y los delfines grises que se presentan, que podemos observarlos en manada nadando todavía libremente en la laguna, los perezosos también nadando de un lado a otro en la laguna y la inmensidad de aves que habitan, que es el hábitat natural. También podemos encontrar zonas específicas para bañarse y también la entrada a la visita de las comunidades indígenas y artesanales. Luego, también en esta zona podemos conocer una colección privada de artículos que han sido rescatados en el tiempo para su preservación y las demostraciones al público que están en el Museo Etnográfico en Yarinacocha y además podemos hacer una visita bastante divertida en el árbol del renaco que en realidad es un punto bastante atractivo de los turistas porque nos podemos enterar de las divertidas historias de amor eterno o de la magia chamánica alrededor de las parejas que son utilizados en el árbol del renaco. Entonces, eso, más información con los operadores y los guías. Algunas actividades cercanas que tenemos en la laguna de Yarinacocha es la visita a la comunidad 11 de agosto que es una comunidad mestiza que se dedica básicamente a hacer trabajos de cestería y también podemos encontrar a los centros de rescate de flora y fauna silvestre que de la mano de especialistas y veterinarios rescatan a los animales en peligro y los ponen a custodia ahí hasta que se restablecen. También están las comunidades Shipibo Conibo San Francisco y Santa Clara que son los que custodian la zona de Yarinacocha con el tema de la preservación de la cultura y la transmisión de las actividades artísticas que ellos desarrollan principalmente por las madres con esa transferencia de información de generación en generación aún podemos ver esta cultura viva latente en esta zona. Otra de las actividades favoritas para realizar es el avistamiento de aves La laguna se presta por la escenografía para los amantes de la fotografía natural de naturaleza y a los estudiantes de ciencias naturales que en realidad vienen con bastante acogida para hacer turismo científico de investigación y fotográfico. Bueno, vamos a luego de explorar un poco Yarinacocha y sus matices vamos a ir a un lugar mágico a dos horas de Tocalpa que es la laguna de Yarinacocha esta laguna de perdón de Cachibococha la laguna de Cachibococha es uno de los parajes naturales que están mejor conservados y están cerca a la ciudad de Tocalpa está preservado por albergues en zonas privadas ecualdeas que juntos se han unido en solidaridad para mantener la conservación y realizan actividades deportivas acuáticas no motorizadas y no intrusivas esto nos permite realizar actividades bastante lúdicas divertidas y también para hacer retiros familiares retiros en pareja retiros espirituales retiros corporativos para desconectarse y volar uno mismo entonces aquí podemos hacer paddle kayak pesca en chalupa visitar los albergues cercanos hay piscinas en medio de la selva con hidromasaje que funcionan con paneles solares y hay búngalos de relajación de yoga de ceremonias de medicina tradicional además de resorts elegantes de cuatro estrellas de tres estrellas dos estrellas que se adaptan al público ¿no? o al segmento ¿les gustó? hasta aquí ¿qué les parece? esto está cerca a Tocalpa ¿no? entonces ahora vamos a comentarlos un poquito sobre las actividades productivas que están vinculadas directamente con la agroindustria ¿no? esto ha sido algo bastante interesante porque en los últimos años la agroindustria en nuestra región ha ido tomando mayor empuje y el turismo ha venido hasta desarrollar una alternativa bastante transversal y que ha unido al turismo vivencial con el agroturismo rural comunitario ¿no? entonces esta es una propuesta que bastante educativa también por ejemplo para adultos mayores que lo hemos estado manejando esperemos que pronto pueda reactivarse pero en general las visitas en familias o en grupos de amigos para hacer conocimiento y aprendizaje sobre plantas medicinales y su aplicación en diferentes enfermedades esto ha generado de un conocimiento muy rico para visitar los jardines botánicos que encontramos en la ciudad además que son lugares pacíficos y que están bastante en equilibrio con la naturaleza aparte del plátano bellaco cocona la piña golden la caña de azúcar entre otros productos agroindustriales que se han empezado a desarrollar en la región los más representativos están vinculados al segmento del cacao del camu camu del café de los ajíes nativos cadenas productivas que han desatado toda una evolución continua en el desarrollo de nuestra región entonces generan oportunidades para visitar las plantaciones demostrar las parcelas demostrativas y poder degustar estos productos dentro de las plantas de procesamiento para entrar un poco a la montaña la corvillera azul si ustedes se tenían en conocimiento la geografía que tiene Ucayali es impresionante tenemos una parte de selva alta ceja de selva y tenemos selva baja lo cual nos permite una versatilidad interesante en nuestras propuestas de turismo y de los paquetes y de las excursiones dentro de Padre Abad que es la zona donde está la cordillera azul es un esplendor de bosques de piedra la vegetación el agua y los lugares es uno de los lugares con el oxígeno más puro que tenemos en el territorio nacional bueno a tres horas de Pucallpa está el recorrido a la catarata del velo de la novia que es un full day en las anteriores excursiones vistas desde la ciudad de Pucallpa cercanas a la ciudad de Pucallpa las excursiones pueden ir en half days o dos turnos al día pero a partir de las salidas a distancia como por ejemplo ir a Padre Abad si nos toma full days para poder llegar en el velo de la novia es uno de los complejos turísticos más organizados y más accesibles que tiene la región ustedes sabían que el velo de la novia es su callalino entonces para no confundirnos porque a veces nos confundimos pensando que le pertenece a Tingo María pero no es su callalino entonces la accesibilidad que tiene el velo de la novia en toda su infraestructura está vinculada a que los turistas puedan disfrutar de una manera inclusiva todas las instalaciones para contemplar el boquerón la naturaleza que rodea la catarata y además de una excelente propuesta gastronómica dentro del complejo ahora les voy a hacer un reto para los que están atentos si me dicen rápidamente si encuentran la nariz prominente del diablo esta es una de las cascadas que se llama la ducha del diablo que es un ícono representativo en el camino al velo de la novia ya lo vieron está ahí la tarea bueno de las cascadas de ensueño que tenemos en la zona a una hora de la catarata del velo de la novia tenemos zonas de exploración y de aventura impresionantes como son la muralla del amor y los toboganes del velo de la novia y también la catarata de santa rosa donde se hace mucho más trekking se hace mucho más exploración y está abierto a la naturaleza en todo su esplendor también en esta zona podemos encontrar comunidades originarias como por ejemplo la visita en la comunidad yamino bueno nos vamos rápidamente a una de las cataratas más hermosas que tiene la alejana pero con mucha aventura y exploración en realidad es imperdible no poder disfrutar de los escenarios que nos da el llegar a la catarata de regalías vamos desde carreteras balsas cautivas bosques botes pequepeque caminatas en la selva hasta llegar a este increíble lugar en medio de la selva y bueno me dirán ustedes les encantaría ir a regalías no está apto 100% para los aventureros que gustan de excursiones de aire libre y de naturaleza un punto importante sabían ustedes que en Cayali se celebran locaciones para para hacer fotografía de especialidad sobre todo cuando son bodas aniversarios sesiones de fotos con paisajes impresionantes no por gusto somos los dignos merecedores del título de la tierra colorada porque tenemos atardeceres impresionantes todos los días y que acompañan a sesiones de fotografía vienen fotógrafos profesionales a hacer locaciones especiales y bueno hemos tenido el grato disfrute de muchos enamorados y familias que disfrutan de matrimonios organizados en la región y comparten con nosotros las tradiciones amazónicas finalmente quiero dar a conocer y hacer un extensivo por parte de toda la representación del empresariado un agradecimiento especial a los influencers y a las empresas locales que con su aporte han generado una iniciativa para poder dar a conocer nuestra región cuando aún hace años atrás cuando Giovanna mencionó que eran solo dos operadores y luego en el transcurso de los últimos cuatro años se han incorporado y hoy somos 12 operadores turísticos que todos hemos impulsado de diferentes formas y canales el impulso para lograr que Ucayali sea visible y bueno cuatro años después hemos tenido la visita muy importante de influencers nacionales que nos han ayudado de una manera bastante interesante también en cómo impulsar el mensaje que queríamos vender de nuestra región para posicionarla dentro del mapa turístico nacional un agradecimiento a ellos también y bueno finalmente decirles a todos que agradezco mucho este espacio a PROM Perú para permitirnos llevar nuestras propuestas que conozcan un poco más de nuestra región que escuchen la voz de los empresarios sucayalinos y del esfuerzo que le ponemos todos los días para impulsar esta cadena productiva y esta industria tan pujante la trazabilidad que tiene la región de cara a las oportunidades que tenemos frente al turismo es variada y nos permite una gran versatilidad para seguir haciendo inversiones aún ucayali se presenta con inversiones locales esperamos algún día tener inversiones mayores para que podamos seguir impulsando nuestra cultura con mucho respeto hacia la coexistencia muchas gracias y bueno buenas tardes muchas gracias Salini por la presentación estamos seguros que has convencido a muchos de nosotros a poder visitar la región ucayali para finalizar la presentación vamos a pasar un video saludo del licenciado Demetrio Rengif director de la dirección regional de comercio exterior y turismo de ucayali adelante con el video por favor agradecemos a promperú por el seminario virtual que ha permitido dar a conocer a nuestra región de ucayali por su naturaleza biodiversidad y cultura milenaria asimismo agradecemos a cada uno de los participantes que ha permitido conocer nuestra región de ucayali y a que ucayali tiene diversificación de riqueza cultural étnica y de flor y fauna asimismo un agradecimiento de parte del gobernador regional y de la dirse tour a seguir participando en esta promoción de nuestra región de ucayali a través de promperú invito a todos en general a conocer nuestra región de ucayali que es un turismo seguro porque ya se ha trabajado los protocolos en lo que se refiere a bioseguridad por lo tanto los establecimientos turísticos tienen ya formalizado sus protocolos y a visitar ucayali que les esperamos con los brazos abiertos bueno agradecemos nuevamente la presentación de giovanna tega y chalini ramírez los invitamos que para mayor información acerca de los destinos del perú ingresen a nuestra página web y tú que plan muchas gracias a todos nuevamente estamos por terminado de giovanna Gracias.